¡Hola! La llegada de Stable Diffusion 2 ha sido un gran evento, sobre todo porque está acelerando rápidamente. Desa poco hablábamos de la versión 2, ahora tenemos la 2.1, y según indica la organización Stability AI, seguirán apareciendo cada vez nuevas versiones. En este video te explicaré cómo usar esta nueva versión a través de una de las plataformas más usadas. Me refiero a Stable Diffusion Web UI de Automatic. ¿Estás listo para comenzar el video? ¡Comencemos! Stable Diffusion cada vez se supera, logrando un realismo único y sobre todo al ser open source, ha permitido un crecimiento rápido por parte de la comunidad. Mira estos ejemplos, son de la versión 2 y de la 2.1. Ya hemos hecho varios videos sobre Stable Diffusion, te recomiendo que veas todos para que te familiarices con el proyecto. Lo primero que debes hacer es entrar al proyecto alojado en GitHub. Aquí está toda la información necesaria. Lo que sí es cierto es que a veces puede ser algo confuso, no hay un orden tan claro. Lo segundo que debes hacer es descargar el proyecto en Zip. Luego tenemos que ir a la página del proyecto en Hugging Face. Aquí encontrarás la versión 2.1. Vamos a descargarlo. Date cuenta que pesa más de 5 GB y su extensión es CKPT. Por el momento existen dos opciones, la que estamos descargando que es la 768, pero también hay una versión 5.12 que a mí me ha funcionado muy bien. Aquí también la puedes descargar. Lo que debemos hacer ahora es descargar Python y debemos agregarlo en el pad de la variable del sistema, así tal cual como indican en la web. La versión más moderna de Python es la 3.11, pero StableDiffusionWebUI indica que la versión compatible es la 3.10.6. Si eliges mal, tendremos el primer error más adelante. Busca la verdadera versión y elige la opción Windows Installer de 64 bits. Vamos a instalar. No te olvides de darle check para agregarlo al pad. Y sigue todos los pasos necesarios. La instalación es sencilla. El siguiente paso es instalar el Git. Esto es un paso importante para su debido funcionamiento, también para actualizar próximas versiones, sobre todo sirve para otros proyectos en general, no solo para StableDiffusion. Sigue todos los pasos necesarios. Ahora vamos a nuestra carpeta. Crea cualquier carpeta, ideal en el disco C. Aquí deben estar tu archivo zip que descargaste, y por supuesto el archivo ckpt. Descomprime el zip. Luego veremos todos los archivos necesarios. Entramos a buscar la carpeta Models. Luego debemos entrar a StableDiffusion. Nos indican que debemos agregar nuestro modelo que descargamos. Vamos a pegarlo aquí. Ya está. Nos falta un archivo adicional. El archivo con la extensión YAML. Entramos a esta página. No te preocupes que dejaré todos los links en el primer comentario, así no te vas a marear. Necesitamos el archivo config. Le damos clic a Guardar enlace. Lo ponemos en la carpeta. Es ideal que ambos archivos tengan el mismo nombre. Copiamos el nombre que aparece en la extensión ckpt y lo ponemos a la extensión yaml. ¡Listo! Regresamos a la carpeta original. Entramos al archivo VAT llamado WebUI User. Hacemos doble clic. Esperamos que se instale todo. Y esto puede tomar mucho tiempo, como unos 15 minutos. Al terminar, nos indican una URL para correrlo en local. En la parte de arriba, puedes elegir el modelo que hemos instalado. Revisa todas las opciones. Te doy un tip. Si te sale pantalla negra o verde, debes ajustar el archivo VAT. Puedes modificar desde un bloc de notas. Reemplaza y agrega estas líneas. Esto es ideal para computadoras cuyas especificaciones no son tan potentes. Guardamos y abrimos nuevamente. Estamos listos para crear muchas cosas geniales. Primero, me obsesioné con Pikachu. Luego, ya comencé a hacer cosas serias. Por cierto, acá estoy usando el modelo 512. ¿Qué les parecen estos ejemplos? ¿Te gustaría que siga haciendo tutoriales sobre Stable Diffusion? Quizá hagamos con Dreamboot o cosas similares. Quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Te gustó este video? Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius DGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.